¡Suscríbete al canal! Dale like, activa las notificaciones porque este miércoles, este miércoles vas a tener la oportunidad primero de ver el primer show en vivo del Comedy Club a través del canal de YouTube del Mañanero y también el Open Mic lo va a cerrar, lo va a cerrar Miguel Alcántara, el favorito de la aplicación, así que puedes irlo a ver en vivo, cuesta 500 pesos, pero si está fuera del país y quieres verlo en vivo, solamente suscríbete y activa las notificaciones porque lo vamos a hacer open, ¿ok? Así que ya lo sabe, dime el agüero Mira muchachos, ustedes saben que ayer yo hablé con La Fontaine para que trajera este invitado porque más que un invitado, yo quiero que él se reivindique porque la sociedad no ha sido justa con él Se le acusa por desconocimiento de cosas que no son así Y hoy vamos a conocer la parte culinaria de él, la parte como empresario y todo lo que simboliza el moreno venezolano Saludadio de mi amigo mío Saludadio de mi amigo mío ¿En eso qué? Aguántate Aguántate Aguanta, 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 yo te he estafa Aguanta, aguanta ¿Cuál es el estafa? Porque tú no eres Porturético ¿Tú eres cristiano? ¿Haitiano? ¿Quién? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? ¿A dónde está la educación de este pueblo dominicano? ¿Tú estás viendo el perfil de este hombre? Cuando tú mirando, nada más el pelo, nada más el pelo entonces de qué provincia de qué ciudad de haití tú eres tú sabes a mucha gente me hablando a mí de haití, yo te loco de conocer ese barrio yo quería conocer ese barrio, ese es un otro plavio por Caputillo el país vecino nuestro acá hay muchos países, los otros días yo estaba en este país ¿cómo se llama ese país? ¿Eria Piña? no, 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 es una provincia de República Dominicana yo pensando que Erias Piña y Maganagua son dos países diferentes yo estaba en Maganagua también, pero ahí tuve un problema cuando yo llegando en Maganagua, yo viendo que pasaba un camión con una policía allá arriba cuando pasaba ese camión, yo viendo un camión dando la vuelta hay mucho moleno por ahí, pero la gente dice yo soy moleno, pero yo soy más blanco de mi familia mi papá, mi papá, mi papá está abriendo para tu papá se sombra tiene que mover dos veces ya, 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 ya que está pegando otro con una soga yo me manda yo algo diciendo dentro de mí ese yo no hablo mucho eso pero a sinceridad se ha corrido y tu familia de donde si tú no eres cuando yo fui el primer día espanto dice aquí todas las cosas son esas nuevas de tu opinión y tu valoración de que el dominicano vuelve ya que el cuento del camión con los policías que estaban como haciendo señas así también que cuando yo viene por aquí mucha gente me pregunta si tú son de venezuela por donde tú están viniendo para este país de hoyo negro de venezuela yo me está diciendo algo así como tú exacto, él no ha ido ¿Cómo soy yo con Venezuela? ¿Eres tú o es él? ¿Pero tú eres de Venezuela? ¿De qué ciudad de Venezuela que tú? Pero qué malvada ¿A qué tiempo estaba yo negro de Caracas? Depende ¿Dónde está tu ciudad? ¿Dónde está tu ciudad? ¿Dónde está tu ciudad natal? ¿Tú tienes una ciudad aquí también? ¿Qué pasó con el cambio que te estaba haciendo? Mira que yo tiene un amigo Cuando yo que le ando bien Yo vine por acá, yo vine por el aeropuerto de Dajago ¿Cuándo viene por el aeropuerto de Dajago? Yo vine por el aeropuerto de Dajago Y me dice, tú vas a participar de eso conmigo Yo te vas a hacer el papel Yo le diciendo, tú me vas a hacer un papel original de verdad Me dice sí Cuando vuelve al otro día con un cuaderno eco Me dijo, mira el cuaderno son de verdad Original eco de verdad Me hace el papel ágil Cuando está con él Cuando está con él Me diciendo Él tiene un Es sopleta Ay No es un poco ahora tan temprano Maduro reclamando lo suyo ¡Aro! Sí Está bien Es pelado Es pelado Rético Pero si tú estás llamando Para colando a mí Yo me molí Está diciendo eso Para ahorrar molestia Para no gastar un minuto conmigo No me cayendo atrás No me cayendo atrás Se murió Si tú estás diciendo uno Es la misma casa que yo viviendo Su pliego mío Se pareciendo a mí Yo me molí para no Si tú sabes Ese dinero te lo paga el señor Si tú te vas a dar Para que él venga a traerlo contigo Está bien Eso 200 pesos Él lo paga en el cielo Vaya contigo Esperando un día de afuera Cuando yo termine Llevando a Sarí Pero dígale que usted de aquí Se va a llevar un dinero No le va a decir 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 Ahora pulé Ahora pulé Ahora mismo va a decir No le va a decir Soy yo una prima de él Una prima de él Sí Soy yo un mismo Nariz en el ano Está bien Pero venga ¿Cómo es que tú debes dinero? Y dice el el laboratorio Que tú eres empresario No entiendo Lo pasa en el olusa Dinero de los demás Exacto Yo no, a mí me gustan Dos días a muchos Tú sabes yo haciendo Yo está en R La verdad Con el Tarrería Yo con dinero prestado Yo coge una vacación Yo me muevo para otro sitio Allá Un sigo otro amigo De acá Le dando 500 besos A mi vacación De nuevo Conociendo país Conociendo país Conociendo país El modo suyo empresario Que usted tiene Dos negocios A gente piensa Como que uno Son un estúpido Tú sabes Yo soy una persona Estudiada Claro Yo hice la escuela ¿Cómo? Y también hice una universidad Y ahora estamos haciendo una farmacia Cuando termina Yo voy para dieta Así no me estás viendo Así no me estás viendo Así como tú no Él es una universidad Así está viendo conmigo hizo una torre está bien no se te hace de tope y yo que la saliendo es en que yo me falo migración cuando bien dominicano y sé que le llevase dominicano milando de una vez se conoce por una cuando una gente va a pasar más de una vez de que le da un horror a chinchén que ve mucho granos en la osada está en el sur cuando una gente entra congreso se pierde la cárcel tú tienes el acento que me da como que tú eres tía se parece un poco un poco mira te va a explicar lo que pasa cuando tú vas a hablar de una forma para otro lado también en venezuela hablar de muchas los días los días de semana que le gusta hace dinero y trabajando mucho yo los días de semana yo me enteré moncillo el semáforo ok y para la valia al pase dinero de verdad el fin de semana yo vende que eso devora en la lópez una novia hace mucho tiempo cuando yo teniendo esa novia ya me dice ella es el apellido como se llama nuestra gente sobre aquí todo aquí tú estamos el tambra que tú viendo el pulmón cuando repila ellos tienen mucho dinero es eso mismo se me olvidando cuando ella me dicen donde yo va a presentar a mi mamá bien bonito yo a comprar un fro como este salto no sé no es el más bonito tiene un perfum carón de perfume de este tamaño 7000 mi sol y pero yo le está dando la madre si tienen platos especiales yo no compré yo no yo no comer y para estas figuras es una diversión yo hace una inversión es así que otro sabe preparar milagro depende 6 horas mañana yo me cambia si yo me pone bonito yo daba subiendo el carrito hay yo me como a mi muro de pescado yo compro una cajita de muro de pescado llama para conmigo no pasa san luisito de mano de pollo de mano de pollo ¿cómo hace? el pollo de una mano sin colegio así el pollo tuyo yo tengo un soguito que cruzando así encima de la estufa y una soga y un soguito cruzando así yo amarrar el enque por los pies yo meto la olla cinco minutos un error que hemos cometido que tenemos que enmendarlo ahora en términos educativos y más que la radio es educativa su nombre no lo sabemos cuál es su nombre completo mi nombre es quien de o'neill pie fernández fernández ahí está ahí está yo quería a ser Rosalio, pero los cuatro no salieron Muy bien, gracias redes sociales la red de mi no sabiendo decir mucho bien que mi dicen la red de la gente también en facebook y en wifi pues si lo quieren son amigos míos depende nivel de alcohol muy bien